Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Amén, buenos días hermanos, bienvenidos, sigamos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, ya que también nosotros reconocemos que somos pecadores. Humildes y penitentes como el Padre y del Espíritu Santo. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentemosle a Dios nuestras intenciones en un momento de silencio. Ponemos en las manos de Dios nuestras intenciones y ofrecemos esta Eucaristía del jueves 7 de octubre, dándole gracias a Dios por un año más de vida que le concede a Sergio Flores Guerrero. Pedimos bendiciones para Sergio en su cumpleaños, pedimos la salud del alma y del cuerpo para nuestros enfermitos, Alicia García, los enfermos de la familia Ruelas García, Florencia Cruz e Irania Macías. Y pedimos el cielo para nuestros hermanos difuntos, Kirsten Hubbard, Manuel Martínez Gutiérrez y José Rosario Cortés García. Pedimos pues la vida eterna para ellos y hoy en la iglesia celebramos a Nuestra Señora del Rosario. Vamos en esta mañana a pedirle a Nuestra Madre María que interceda siempre por nosotros. Que infundas tu gracia en nuestros corazones para que habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz y con la intercesión de la Santísima Virgen María a la gloria de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, escuchemos la palabra de Dios. El profeta, del libro de Dios. El libro del profeta Melaquías. Ustedes me han ofendido con sus palabras, dice el Señor, y todavía preguntan, ¿qué hemos dicho contra ti? Han dicho esto, ¿no vale la pena servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con guardar sus mandamientos y con hacer penitencia ante el Señor de los ejércitos? Más bien tenemos que felicitar a los soberbios, pues hacen el mal y prosperan, provocan a Dios y escapan sin castigo. Entonces, los que temen al Señor hablaron unos con otros y el Señor puso entonces a los que temen al Señor. Pusieron atención y escuchó lo que decían y se escribió ante él el libro en el que está registrada las obras y los nombres de los que temen al Señor y lo honran. El día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos, ellos serán mi prosperidad, mi prosperidad personal y yo seré indulgente con ellos. Como un padre es indulgente con el hijo, que lo obedece. Entonces, verán la diferencia entre los buenos y los malos, entre los que obedecen a Dios y los que no lo obedecen. Ya viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia que les traerá la salvación en sus rayos. Palabra de Dios. Contestamos al salmo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaba por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones para que aceptemos la palabra de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su molesta insistencia, si se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor Saludemos a nuestra Madre diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, que eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Respondamos, ilumínanos Espíritu Santo, fuente de luz. A muchos de nosotros, en nuestros pueblos, yo soy de Sonora, nos ha tocado vivir una realidad donde las personas que andan mal, concretamente lo voy a decir, en el narcotráfico, parece que les va muy bien. Todos les sonríe, traen buenos carros, con música a volumen fuerte, traen buena ropa, huelen bien, van a buenos restaurantes. Y uno muchas veces cuando los ve, y sobre todo cuando los ven nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, que el que anda mal, parece que le va bien, según las categorías de este mundo, es algo muy atrayente, hay que decirlo con claridad. Un adolescente, que no ha formado bien aún su criterio, que aún no tiene una madurez humana e intelectual, y súmale a esto, que a lo mejor haya ausencia de papá o de mamá, y está viendo unos modelos que me presenta el mundo, unos modelos muy atractivos, repito, hay buena ropa, hay carro, hay dinero, hay tal vez mujeres y varias mujeres con las que yo puedo andar. Entonces eso es muy atrayente, y uno dice, pues a esta gente le va bien, ¿no? Y luego uno mira el otro modelo, el otro modelo es el de, pues una persona que trabaja, a lo mejor trabaja en la construcción, trabaja en la fábrica, ahí trae su charanguita, ¿no? Su carrito muy sencillo, su charanguita, ahí anda comprando su mandadito para sacar adelante la semana, y nuestros niños, nuestros jóvenes, ven esos modelos, ¿cuál modelo les parece más atrayente? ¿El primero que mencioné o el segundo? El primero, ¿verdad? El primero. Ahora pensemos en las muchachitas, nuestras adolescentes, nuestras jovencitas de prepa, sobre todo de prepa, a lo mejor también universitarias, o más chiquitas a veces. ¿Qué persona les va a traer más? Es muy lógica la respuesta, ¿no? Y repito, si hay un ausentismo de papá y de mamá, y no se les ha formado a las niñas en su mente y en su corazón, entonces, ¿a qué carro se van a subir, no? ¿A qué vida van a entrar para después salir sumamente lastimadas? Porque ha faltado toda una formación. Y hoy la palabra de Dios nos está hablando de eso. Muchas veces nosotros, que intentamos ser buenos, porque hay que decirlo claro, no lo somos. De hecho, Jesús dice, si ustedes que son malos, dice Jesús, es sumamente realista. Saben dar cosas buenas a sus hijos. Entonces, no nos pongamos del lado de los buenos, porque tú y yo cometemos pecado. Eso hay que reconocerlo. Tú y yo cometemos pecado. Pero aquellos que intentamos hacer las cosas bien, y que muchas veces nos equivocamos, ¿qué tantas veces no hemos pensado esto que está aquí hoy en la primera lectura? ¿Qué es lo que está diciendo en la primera lectura? No vale la pena servir a Dios, dice el servidor, que puede ser tú y que puedo ser yo. No vale la pena servir a Dios, dice. ¿Qué hemos ganado con intentar ser buenos, con guardar los mandamientos? ¿Qué hemos ganado? Con hacer penitencia ante el Señor. Mejor felicitemos a los soberbios, dice. Felicitemos a los soberbios, pues ellos hacen el mal. Hablaba yo del narcotráfico, aunque me comprometa la palabra que digo. Alguien tiene que tocar estos temas. Dice la palabra, hacen el mal y prosperan. Provocan a Dios. Porque el que anda vendiendo la droga aquí en la colonia está provocando a Dios. Y parece que no tiene ningún castigo, ¿no? Parece que lo pasa bien, se pasea por aquí. Y ahí andan nuestros chamacos. Y con descaro venden la droga. Ya no les importa. Entonces el pensamiento a veces de uno es, pues mira. Yo apenas y saco la semanita, ¿no? Y ese anda bien y provoca a Dios y no tiene ningún castigo. Esa es la gran tentación que tenemos nosotros. Y por ahí nos puede tocar el maligno, hermanos. ¿Y cómo salir de esto? ¿Cómo seguir confiando en Dios? Cuando parece que no nos va tan bien como a los que andan mal. Tal vez dos cosas nos puedan ayudar. Primera, la primera para seguir confiando en Dios cuando las cosas parece que no funcionan. Es ver nuestra propia experiencia. No te quedes con el pedacito de la película de tu vida que ha sido negativa. Porque en toda vida si la vemos como una película, la vida de nosotros, la edad que tú tengas desde tu nacimiento hasta los, no sé, 70, 60, 50. No voy a decir más edad para que no digan que estoy diciendo viejitas aquí. ¿Verdad? Pero ya algunas rebasan los 70, creo. O le andan pegando. No voy a voltear a ver a nadie. Pero ya andan por ahí. Y bendito sea, una vida larga es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Pero si revisas la película completa de tu vida, ¿verdad que vas a encontrar un montón de bendiciones? Y muchas más cosas buenas que malas. Entonces mira, estás llegando a viejo. Estás siendo grande, bendito sea el Señor. Mira la experiencia de tu vida y vas a decir, si vale la pena servir a Dios. Si vale la pena cumplir sus mandamientos, dice uno, cuando uno revisa su vida. Si en ocasiones me he sentido apretado. En ocasiones si me ha ido mal, hay que aceptarlo. Pero si yo reviso la historia completa, no solamente me quedo en el pedacito negativo, voy a descubrir que si vale la pena servir a Dios. Que ha valido la pena construir esta capilla. Que ha valido la pena entregar mi vida. Que ha valido la pena todo lo que yo he hecho. O todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Ha valido la pena. Lo vamos a poder decir. Con claridad y con alegría. Y la segunda es, ver la experiencia de los demás. Cuando yo empecé esta homilía, te decía que yo vengo de un pueblo donde hay mucho narcotráfico. Son los dueños del pueblo. No hay que subirse a los cerros que antes subíamos. Los cerros que antes subíamos para caminar. O simplemente para ver nuestro pueblo. Ya los dueños de los cerros no es la gente del pueblo. Son los narcotraficantes. Son los que se dedican a la droga. Son los que se dedican a pasar gente a Estados Unidos. Se adueñaron del pueblo. Pero ¿sabes qué? Es raro el que de ellos llega viejo. La mayoría de los jóvenes de mi generación que se dedicaron al narcotráfico. Ya murieron. Ya murieron los que pasaban droga a Estados Unidos. Ya no están. No me alegro. Oro por ellos. Y pido a Dios. Que en su gran misericordia les perdone. No soy mejor que ellos. Porque yo tengo mis propios pecados. Pero viendo la experiencia de ellos. Uno es invitado a decir. Yo tengo que seguir confiando en Dios. Así con mi garrita de carro. Andando batallando. En tal o cual cosa. Pero honestamente. Lo hago honestamente. Y sé a dónde voy. Y sé que es lo que quiero lograr. Y sé que a alguien le puede parecer fuerte esta humilía. Alguien tiene que hablar de esto. Que puede haber consecuencias. Lo tengo muy claro. Muy claro lo tengo. Pero sé. Que es lo que me pide Dios. Y que es lo que nos pide a nosotros. Y a veces nada más. Lo único que hacemos. Es hacernos de la vista gorda. Y no mencionar ni una sola palabra. Y sabes que pecado estamos cometiendo. Cuando no tocamos estos temas. Y no actuamos. El pecado de omisión. De omitir. Porque yo sé lo que está sucediendo. Y prefiero quedarme callado. Yo y Dios. Yo y mi rosario. Yo y mis cosas. Y que el mundo se vaya. A donde se tenga que ir. Nos toca a nosotros. Orar y actuar. Y hay que hacerlo. Que va a haber consecuencias. Estoy en las manos de Dios. Le creo o no le creo a Dios. Hermanos. La primera lectura repito. Es fuerte. Pero es de gran enseñanza. Para nosotros. Recordar que vale la pena. Seguir confiando en Dios. Aún cuando. Estemos apretados. Pasemos momentos difíciles. Hay que seguir. Confiando en Él. ¿Por qué? Y aquí uno el Evangelio. Porque este Dios es mi amigo. Porque este Dios. Al que yo me levanto. En la madrugada. Y voy y le pido un pan. Aunque no me lo quiera dar. Por ser su amigo. A lo mejor porque estoy dando lata. Así dice Jesús hoy. No se levantó a darle el pan. El que estaba adentro. Porque fueran muy amigos. Sino porque no lo dejaba dormir. Me voy a levantar. Y le voy a dar el pan. Para que ya se vayan. Y me deje descansar. ¿No? Dice Jesús. ¿Quién es el que está tocando a la puerta? Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Con la oración. Estamos tocando la puerta de madrugada. La puerta. De Dios. Y nos retrata Jesús. A un Dios. Que parece que es muy egoísta. Jesús nos retrata a un Dios. Que parece. Que no se preocupa por uno. Que está tocando a la puerta. Porque eso nos ha pasado. A muchos de nosotros. Que cuando tenemos una necesidad. Bien grande. Y le estamos pidiendo a Dios. Y no recibimos respuesta. ¿A poco no pensamos muchas veces que Dios. No nos pone atención. Que Dios tiene más cosas que hacer. Mucha gente piensa esto. Y como Jesús sabe. Que mucha gente piensa esto. Por eso nos dibuja. Nos presenta a un Dios así. Porque si. El que está tocando a la puerta. Somos tú y yo. El que está adentro. Con sus hijos. Ese es Dios. Y no es que Dios sea así. Sino que es un gran maestro Jesús. Es tan gran pedagogo. Que nos quiere presentar a un Dios así. Porque es el que muchas veces pensamos. Cuando le hemos pedido. Y pedido. Y pedido. Y no recibimos nada. Y la invitación es. Persevere. Persevere. Pidiendo el don del Espíritu Santo. Y en esta perseverancia. Pidiendo el don del Espíritu Santo. Usted va a descubrir. Lo que Dios quiere darle. Tal vez no te va a dar Dios exactamente. Lo que tú le estás pidiendo. Lo que si te aseguro. Es que te va a dar algo. Mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Aunque no lo entiendas en el momento. Porque cuando tú pides el don del Espíritu Santo. Dice Jesús. Al final del Evangelio. Si ustedes que son malos. Saben dar cosas buenas a sus hijos. Cuanto más el Padre Celestial. Les dará el Espíritu Santo. A quienes se lo pidan. Eso es lo que tú y yo tenemos que pedir. Dame tu Espíritu. Porque cuando le pedimos a Dios. El Espíritu Santo. Viene cargado. Viene con un arsenal de dones. Entonces nos manda el don de piedad. Nos manda el don de sabiduría. El don de entendimiento. El don de consejo. El don de ciencia. Nos llena de dones. Y entonces uno dice. Ok Señor. Yo te estaba pidiendo esto. Y resulta que hace mucho tiempo. Que tú me diste algo mejor. Yo te estaba pidiendo. La sanación. Y siempre pongo ese ejemplo. Porque yo lo aprendí ya. Ya lo he entendido. Con mis muertos. Con mis muertes. Con los que yo amo. Y que se me han ido. Mi padre. Mi hermana. Y mi hermano. Yo te estaba pidiendo la salud. Y tú le querías dar algo mucho mejor. Que era el cielo. Yo estaba aferrado. Egoístamente. A tener conmigo aquí a mi papá. Pero tú ya te lo querías llevar. Porque era lo mejor para él. Y eso es lo que casi siempre estamos haciendo. Pidiendo. Y pido salud. Y pido salud. Y se muere la persona. Y nos enojamos con Dios. Pero ves que. Tenemos o no tenemos fe. Dios no le quiso dar la salud. Le quiso dar el cielo. Le quiso dar la vida eterna. Pero eso lo entiende uno. Cuando ha pedido el don del espíritu. Y el don del espíritu. Le da entendimiento. A la persona. Y dice. Ah ya entendí. Que no es. Exactamente. Lo que yo te estoy pidiendo. Sino que me estás dando algo. Mucho más grande. Algo mucho mejor. Revisa. Si hay una petición. Que tú has estado haciéndole. Constantemente a Dios. Y sientes que no has recibido respuesta. Hoy pide el don de entendimiento. Hace mucho que te respondió el Señor. Hace mucho que te respondió. Pero tal vez no te respondió exactamente como tú querías. Te respondió dándote. Una luz. Una claridad. Llega un momento en que uno dice. Ah. Si es cierto. Ya hubo respuesta. Pero yo como yo. No escuché lo que yo quería. Y eso es lo que a veces queremos. Realmente. Lo que queremos muchas veces. Es imponerle nuestra voluntad a Dios. Y como Dios no se deja. Que nadie le maneje la agenda. Ni que le impongamos cosas. Sino que Él va mucho más allá. Entonces. A veces nos cuesta trabajo. Bien. Con que quedarnos. Para hacer la oración hermanos. En este. En este día de palabra. De palabra fuerte. Para nosotros. Primeramente. Nunca dejes de confiar en Dios. Aun cuando haya momentos muy duros. Momentos apretados. En la economía. Momentos apretados. En la. En la vida. No. General. No dejes de confiar en Dios. Revisa la película completa. De tu vida. Y revisa. Las historias de otros. Que decidieron tomar el mal camino. No para juzgarlos. Sino para aprender. Aprendamos. Cuando tengamos la tentación. De meternos en tal o cual cosa. Revisemos. Tengamos memoria. Donde han acabado. Amigos. Tal vez muchos de nosotros. Tenemos amigos. Que. Que ya no están aquí. Que tomaron malas decisiones. Hay que orar por ellos. Pero aprender. Y decirle a nuestros jóvenes. A nuestros niños. Mi hijo. Mira. Ve más allá. Pide el don de sabiduría. No te dejes de lumbrar. Por ese carro. Que va ahí con sonido. No te dejes de lumbrar. Por esos bienes materiales. Mi hijo. Todo eso se acaba. Usted prepárese mejor. Hacerle que sea Dios. Prepárese. Estudie. Y vamos viendo la forma. En que usted salga adelante. Honestamente. Enamorarlos de eso. A nuestros chamacos. No de lo que el mundo. Quiere enamorar. Para ir acabando. Con nuestros niños. Con nuestros jóvenes. Perseveremos. En la confianza. Y perseveremos. En la oración. Pidiendo el don del espíritu. Porque tal vez. Ya hace mucho. Que me respondió el señor. Y yo todavía estoy esperando. La respuesta. Y el señor nos mira. Dice. A ver hasta cuando entiende. Que ya le contesté. Pero para eso. Hay que tener. Y pedir. El don del espíritu. Ya lo tenemos. Fuimos bautizados. Fuimos confirmados. En todos los sacramentos. Está el espíritu santo. El problema es que a veces. Nos falta estarlo invocando. Ven espíritu santo a mi vida. Ya estás en mi vida. Pero yo quiero estar consciente. Dame lo que me falta. El consejo. Entendimiento. Revisa los dones del espíritu santo. Y empieza a vivirlos. Porque ya los tienes en ti. Tienes un arsenal. Un escudo de protección. En tu vida. Pero que muchas veces. No lo llevamos. Repito. No lo llevamos. A cabo. Porque no nos damos cuenta. Te invito. Te invito a orar un momento. Cerremos nuestros ojos. Para hacer. Esta oración. Pidamos al señor. En esta oración. El don de la confianza. Y el don de la perseverancia. El don del espíritu. Que nos permite. Entender. A Dios. Escuchar a Dios. Descubrir a Dios. En medio de la creación. Sentir un miedo. De ofenderlo. Porque. Nos ama. Y lo amamos. Pídele a Dios. El regalo. De su espíritu. El regalo. Gracias. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con estas ofrendas yo te pido, Señor, que en este mundo haya amor. Que de todas las cosas que creaste, vuelvan a tener que en el mundo apoditar. Que de todas las cosas que creaste, vuelvan a tener en el mundo amor y paz. Con estas ofrendas yo te pido, Señor, que en este mundo haya amor. Que de todas las cosas que creaste, vuelvan a tener en el mundo amor y paz. Como el siervo que a tus aguas va a beber, así yo tu sangre beberé. Que todas las cosas que creaste, vuelvan a tener en el mundo amor y paz. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Haz, Señor, que los dones que te presentamos nos dispongan debidamente y que recordemos de tal manera los misterios de tu unigénito, que nos hagamos dignos de sus promesas. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta conmemoración de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, santo, en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo, en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, Paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo, en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo, en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. hagan esto en conmemoración mía. este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Kirsten, Manuel y José Rosario, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Oremos un momento por nuestros difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, ponemos en tus manos, Señor, la salud de Alicia, de la familia Ruelas Gracía, Florencia e Irania, y te damos gracias por el cumpleaños de nuestro hermano Sergio. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por el Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense como hermanos la paz. Digamos juntos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar en mi. Gracias. 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 Les invito a que repitan después de mí la antífona de comunión. El ángel Gabriel dijo a María, vas a concebir y dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Pueden acercarse, hermanos, los que van a comulgar. Cuerpo de Cristo. Gracias. 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 Oremos, hermanos. te rogamos señor dios nuestro que quienes en este sacramento anunciamos la muerte y resurrección de tu hijo asociados a su pasión merezcamos también gozar de su consuelo y participar de su gloria por jesucristo nuestro señor amén oremos por nuestros difuntos dales señor el descanso eterno que descansen en paz las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de dios descansen en paz les daré la bendición en este momento y después de la bendición y de la despedida litúrgica tendremos nuestra adoración eucarística para todos los que puedan quedarse tanto aquí presencialmente como los hermanos que están en conectados a través de las redes sociales el señor esté con ustedes derrama padre tu bendición sobre estos hijos tuyos sobre sus familias trabajos estudios y permite que siempre confíen que perseveren y sepan que tú eres el padre amoroso que está pendiente de ellos que cada uno de ellos viva a plenitud el don del espíritu santo que les has dado como una gracia desde su bautismo la bendición de dios todopoderoso que es padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sobre toda su familia y que permanezca para siempre amén pueden ir en paz nuestra santa misa ha terminado gracias bendito 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 sea dios los ángeles los ángeles cantan y alaban a dios los ángeles cantan y alaban a dios yo creo jesús mío que estás en el altar bendito 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 sea dios los ángeles cantan y alaban a dios los ángeles cantan y alaban a dios los ángeles cantan y alaban a dios en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado repite después de mí creo en jesús sacramentado creemos en ti jesús pero aumenta nuestra fe oremos un momento en silencio pidiendo el don de la fe y y Gracias. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra, seas para siempre alabado. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. Espero en Jesús sacramentado. Espero en Jesús sacramentado. Espero en Jesús sacramentado. Jesús, espero en ti. Jesús, espero en ti. Enséñame a esperar. Sin desfallecer. Oremos un momento en silencio, pidiendo el don de la esperanza para cada uno de nosotros. Ahorita nos vemos. Desde el final de la esperanza, nos vemos una gran pregunta. Ahorita nos vemos. Gracias. 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 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Solo en Dios descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Él es mi roca, mi baluarte. De Él viene mi esperanza. Tú eres mi Señor. Mi bien, nada hay fuera de Ti. Tú eres mi Señor. La parte de mi herencia. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Amo a Jesús sacramentado. Te amo, Jesús. Pero enséñame a amarte. Con todo el corazón. Con toda el alma. Con todas mis fuerzas. Y con todo mi ser. Oremos un momento en silencio delante de Jesús. Pidiéndole a Él que cada día lo amemos más y más. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Seguiré Señor, tu camino que es amor, tu fidelidad me sostendrá. Tu palabra aclamaré con mucha fe y gran ardor. Guíame con tu luz y tu verdad. Más y más te amo cada día. Es tu amor como fuego abrazado. Tú eres Señor, tú eres Señor, tú eres Señor, la causa de mi vida. No te alejes Señor de mí. Más y más te amo cada día. Más y más te amo cada día. Es tu amor como fuego abrazado. Tú eres Señor, tú eres Señor, tú eres Señor, tú eres Señor, la causa de mi vida. No te alejes Señor de mí. Porque te amo, te amo, te quiero No te alejes Señor de mí No te alejes No te alejes Les invito a vivir este momento de adoración Teniendo unos lapsos de silencio Y también estaré compartiéndoles delante de Jesús Eucaristía El sermón de San Bernardo Abad Que se titula Conviene meditar los misterios de salvación En este día en que celebramos a Nuestra Señora del Rosario Iré compartiéndoles los párrafos de esta meditación y después tendremos un momento de silencio Una alabanza también De los sermones de San Bernardo Abad Sermón sobre el Acueducto Esta palabra por tu mediación Virgen Santa Será carne De manera que el mismo que afirma Yo estoy en el Padre Y el Padre está en mí Podrá afirmar igualmente Procedo Y vengo del Padre Gracias por ver el 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 Padre ¡Gracias por ver el Padre ¡Gracias por ver el Padre ¡Gracias por ver el Padre! 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 pero llegó el momento en que estos designios de paz se convirtieron en obra de paz la palabra se hizo carne y ha puesto ya su morada entre nosotros ha puesto ciertamente su morada por la fe en nuestros corazones ha puesto su morada en nuestra memoria ha puesto su morada en nuestro pensamiento y desciende hasta la misma imaginación en efecto que idea de Dios hubiera podido antes formarse el hombre que no fuera un ídolo fabricado por su corazón era incomprensible e inaccesible invisible y superior a todo pensamiento humano pero ahora ha querido ser comprendido visto accesible a nuestra inteligencia ¿de qué modo? te preguntarás pues yaciendo en un pesebre reposando en el regazo virginal predicando en la montaña pasando la noche en oración o bien pendiente de la cruz en la libidez de la muerte libre entre los muertos y dominando sobre el poder de la muerte como también resucitando al tercer día y mostrando a los apóstoles la marca de los clavos como signo de victoria y subiendo finalmente ante la mirada de ellos hasta lo más íntimo de los cielos hay algo de esto que no sea objeto de una verdadera piadosa y santa meditación cuando medito en cualquiera de estas cosas mi pensamiento va hasta Dios y a través de todas ellas llego hasta mi Dios a esta meditación le llamo sabiduría y para mí la prudencia consiste en ir saboreando en la memoria la dulzura que la vara sacerdotal infundió tan abundantemente en estos frutos dulzura de la que María disfruta con toda plenitud en el cielo y la derrama abundantemente sobre nosotros Virgen María no hay quien se asemeje a ti entre las hijas de Jerusalén tú eres la madre del rey de los reyes tú la señora de los ángeles tú la reina de los cielos digamos todos bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre todos alegra te llena de gracia el Señor está contigo decimos todos bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre oremos te invito a que repitas después de mí esta oración Señor que por el anuncio del ángel nos has hecho conocer la encarnación de tu hijo infunde tu gracia en nosotros y concédenos por la intercesión de la Virgen María que podamos alcanzar por la virtud de la pasión y de la cruz de tu hijo Jesucristo la gloria de su resurrección Amén bendigamos al Señor demos gracias a Dios vamos a prepararnos en este momento para recibir la bendición con el Santísimo Sacramento les diste el pan embajado del cielo que contiene en sí todo deleite oremos Señor nuestro Jesucristo que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reinas por los siglos desde los siglos Amén reciban la bendición de Dios para ustedes y su familia Amén 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 Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. sagrado corazón de Jesús sagrado corazón de Jesús sagrado corazón de Jesús que viva mi Cristo que viva mi Rey que impéredo quiera triunfan en de su ley que impéredo quiera triunfan en de su ley viva Cristo Rey viva Cristo Rey agradezco a todos ustedes que se han quedado hoy a la adoración eucarística también a los hermanos que han estado conectados hasta este momento les comparto rapidito los avisos con el favor de Dios mañana tenemos la misa como siempre 8 de la mañana aquí en nuestra parroquia el sábado tendremos a las 7.20 de la mañana la misa por la diócesis no celebro aquí la misa el sábado pero para que lo sepan también hoy Violeta donde está no está Violeta aquí me dijeron que trajo burritos está allá afuera ya preparada con los burros entonces si quieren comprarle un burrito me comenta Juan que es para la ayuda de la parroquia verdad trajo burritos si alguien quiere también hoy a los amigos que están conectados en facebook hoy a las 6 de la tarde celebro misa en la parroquia de Nuestra Señora de Zapopan en la colonia Lázaro Cárdenas es una parroquia que le tengo mucho amor porque ahí di mi primer misa es mi primer amor Nuestra Señora de Zapopan no se pongan celosos ok pero ahí fui mi primer misa ahí me recibieron desde diácono así es que están celebrando ellos un novenario de preparación para su fiesta de Nuestra Señora de Zapopan y están invitando a muchos sacerdotes que hemos estado ahí y hoy me toca a mí participar entonces la comunidad de Zapopan si andan algunos miembros de la colonia Cárdenas de los alrededores hoy celebramos la misa a las 6 de la tarde por allá con ustedes y bueno decirles que ya está la promoción para el coro de niños vamos a tener coro de niños empezando los ensayos el próximo martes a las 4 y media de la tarde los ensayos son martes y jueves a las 4 y media de la tarde el coro queremos que inicie ya su servicio en la misa el 28 de noviembre con el primer domingo de Adviento también voy a empezar a invitar a un grupo de monaguillos niños y niñas que quieran ser monaguillos porque esa misa tiene que ser muy de ellos donde canten, donde sirvan, donde lean entonces la misa de 10 y media a partir del 28 de noviembre tenemos también ya la promoción hoy voy a subir el flyer a las redes sociales de nuestra mini kermés una kermés chiquita pero bonita que vamos a hacer el próximo 17 de octubre ayer ya tuvimos una reunión de planeación para que sea una fiesta muy bonita con dos objetivos primero es la convivencia somos hermanos, convivir como hermanos y segundo un bien económico para seguir con la remodelación ya se llevaron dos bancas ya nos llevamos con el carpintero están haciendo los trabajitos poco a poquito de embellecimiento de nuestro templo entonces que sepan que tenemos la kermésia el 17 para que podamos participar juntos todo el día, por el favor de Dios va a haber comida todo el día va a haber música todo el día va a haber baile va a haber fiesta porque hay que alegrarnos porque estamos alegres porque Dios está con nosotros siempre lo ha estado pero hay que ser muy conscientes de eso entonces son nuestras actividades próximas también les adelanto que el 2 de noviembre para el día de los fieles difuntos conocemos como el día de muertos vamos a tener tres misas aquí en la parroquia no solamente una ni solamente dos, tres ocho de la mañana, doce de mediodía y cuatro de la tarde ocho, doce y cuatro van a ser las misas que tendremos para los fieles difuntos estoy un poquito con la duda si a cuatro o seis de la tarde porque a lo mejor a las cuatro la gente que está trabajando no alcanza a llegar probablemente mi temor de cambiarlo hasta las seis más que temor es decir ya está oscuro pues también no sé qué tanto le beneficia a la gente podemos hacer la prueba tener una misa de seis a ver cómo nos va de asistencia y si vemos que responde nuestra gente pues entonces lo podemos hacer ocho, doce y seis el día de los fieles difuntos para que lo sepan ir corriendo un poquito la voz y podamos tener esa fiesta juntos es una fiesta de iglesia bien voy a ahorita ya terminar la transmisión por internet y el que quiera confesarse voy a estar confesando aquí enfrente ok un bonito día para todos gracias